Si ustedes van a anillar su motor por la razón que sea, lo primero que hay que hacer es revisar cuánto desgaste tiene cada una de las cámaras. En rectificaciones tienen que venir y van a medir cada una de las camisas para ver si tiene desgaste. El anillo nuevo nos cubre hasta un máximo de 10 milésimas de desgaste. Si llegamos a tener más de eso en cualquiera de las camisas, entonces lo que deberíamos de hacer o lo siguiente en hacer es reparar. Se tendría que rimar cada una y abrir a la medida que sigue. Se pondría anillo en la otra medida y se pondría el pistón en la otra medida, ya no en la que está, sino en la que sigue. Eso es para que quede bien.